Comenzó un lunes muy lindo, temperaturas agradables, va a seguir en aumento la temperatura a lo largo del día de hoy. Te diría que hasta mañana, mañana también inclusive, hoy se espera sol, cielo pocamente nublado, casi despejado. Mañana a la mañana vuelve a estar lindo, con las ya temperaturas cercanas, hoy a la tarde seguro a 15 grados. Mañana una máxima un poquito más elevada porque va a empezar a ingresar el viento al sector norte y algo de nubosidad, pero agradable. Recién se esperan lluvias a partir de la madrugada del día miércoles, a lo largo de todo el día miércoles. Pero bueno, con las temperaturas todavía buenas para la época del año, hemos tenido un sábado con temperaturas bajas que no veníamos teniendo, pero seguimos todavía con esas temperaturas cercanas a los 15 grados, ahora comenzando marzo. Venimos acostumbrados a las temperaturas altas, bien lo dijo este fin de semana, se notó ese clima otoñal. ¿Cuándo podríamos tener ese quiebre de los días lindos que veníamos teniendo a ya lo que van a ser los primeros pasos para llegar al invierno? Mirá, como te decía que se espera lluvia para el día miércoles y nuevamente una lluvia importante a partir del día viernes, sábado. Se espera ahí también un descenso de temperatura, pero todavía no son importantes. Yo diría que la primera quincena de marzo todavía vamos a tener condiciones de temperaturas agradables, entre 10 y 15 grados o seguramente mañana un poquito más. Para la primera quincena de marzo todavía no se espera ese quiebre, así que es para disfrutar y seguir estando atento al buen clima, que es lo que tuvimos en febrero, que se cumplió, y lo que estamos teniendo ahora a principios de esta quincena de marzo. Así que disfrutar del día de hoy, mañana a la mañana, disfrutar el día jueves, que es otro día lindo, y después la semana que viene vuelve a entrar días de buen tiempo. Así que por ahora disfrutar del clima y de las temperaturas buenas.